Hoy, con esa guayabera hoy, espectacular, también lo hizo en la jornada anterior. Debe tener un repertorio bastante agradable ahí en su vestidor. Viene Avilés, viene Avilés hurtado, le va a pegar a Avilés, le va a pegar a Avilés. Parece falta, parece falta. Penalty. Aquí hay un pequeño contacto. No, no, la rodilla. Yo no veo contacto de Ozuna. ¿A dónde? En todo caso, arriba de Ozuna. Ozuna lo toca con la pierna izquierda en el pie. Ahí es. Silencio que viene Nico. Rayados que viene por el segundo de la noche. Vean la mirada penetrante de Nico Sánchez. Señoras y señores, se viene el segundo de Rayados, va acomodando. ¡Nico! ¡Gol!